Para evitar el trabajo infantil en calles y avenidas en diversos puntos de la ciudad durante las fiestas del Carnaval de Veracruz 2018, habrá recorridos de vigilancia diariamente, informó la presidenta del Patronato del DIF Municipal de Boca del Río, Carla Robles de Alonso. Manifestó que personal de la Procuraduría de la Defensa de los Niños y Niñas del DIF Municipal realizará inspecciones todos los días y entregó un programa de cómo elaborarán en ese tenor. Subrayó que la Procuraduría no ha tenido reporte de algún niño o niña que se encuentre en las calles en situación de trabajo o explotación. Sin embargo, aseguró que seguirán estos operativos. Robles de Alonso comunicó que de lunes a viernes, dos veces al día, harán recorridos aleatorios por la localidad, mientras que el sábado y domingo habrá tres rondines debido a la cantidad de gente que podría llegar a Boca del Río. En otros temas, la presidenta del DIF de Boca del Río aseguró que son pocos los casos de abandono de adultos mayores e incluso solo han atendido a un abuelo que estaba en situación complicada. Apuntó que se mantienen al pendiente de cualquier reporte que llegue a la institución y que tenga que ver con la atención a adultos, ya que son de los sectores más vulnerables en la ciudad. Estén o no en las calles, si requieren ayuda del DIF municipal, les brinda la atención necesaria. Para Abacom, Gerardo Amador